El Partido de la Comunidad 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 ¿Y ahora cómo se terminen todas las traiteras? ¿Y ahora cómo se terminen todas las traiteras? ¿Qué son 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 las traiteras? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Venga, Pedreña! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Pedreña! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Venga, Pedreña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Pedreña! ¡Venga, Pedreña! ¡Qué bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!